Catedrático de Política Económica y titular de la Cátedra Política Económica y Unión Europea, otorgada por la Comisión Europea, es el director fundador del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social. Ha desarrollado una amplia actividad académica y profesional. Es doctor honoris causa por varias universidades y ha sido reconocido con diversos premios. Dirige la revista de investigaciones regionales. Esta mañana en la Universidad Técnica Particular de la Hoja se llevó el acto de investidura como profesor honoris causa de la UTPL por su destacada trayectoria académica. En esta universidad en particular diría que tuve un flechazo, digamoslo así. Tuve oportunidad de encontrarme con varios estudiantes entonces de una maestría en la UNAM en México en el año 2008. En esa entrevista que tuvimos surgieron muchas ideas de posibles trabajos, yo los orienté, me brindé a orientarles conmigo o con otros profesores. El doctor Juan Ramón Cuadrado ha impartido conferencias y cursos en universidades e instituciones norteamericanas, europeas y de América Latina. Sus publicaciones se centrado principalmente en temas relacionados con política económica, economía europea, análisis y políticas regionales y las actividades de servicio. En América Latina los gobiernos han dedicado mucha más atención a lo que pueden lograr en el corto plazo que a lo que pueden lograr en el largo plazo. Para Mundo Visión, María Ángel González.